Un mensaje a Juan Gabriel, esperemos que le guste. Un, dos, tres. Si nosotros nos hubiéramos quejado, hace tiempo, hace como cinco años, no estaríamos hoy sufriendo ni llorando. Pero nos quedamos con las despensas, caray, con los quinientos, caray, y con progresa. Para, 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 para. Pues menos impuestos, ¿verdad? Porque hay que pagar impuestos. Ya, ya si no me llevo, nomás me dieron una tarjeta de Soriana. Ándale, ándale, guajolotzin. Vamos a terminar la rolita. Y dice así. Un, dos, tres, cuatro. Si nosotros nos hubiéramos quejado, Hace tiempo, hace como cinco años, no estaríamos hoy sufriendo ni llorando. Pero nos quedamos con las despensas, caray, con los quinientos, caray, y con progresa. Pa-da, 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 pa-da... Pa-da, pa-da!